Izquierda Unida ha comparecido esta mañana en el Ayuntamiento de Córdoba para criticar la gestión del co-gobierno PP Ciudadanos... ...en cuanto a movilidad se refiere durante el año y medio que llevan ambos partidos en el poder. Para el Grupo Municipal de Izquierda Unida, el borrador de la nueva ordenanza de tráfico... ...para eliminar la circulación de bicicletas y patinetes eléctricos de las calles peatonales... ...se basa en prohibir sin ofrecer alternativas y enfrentará a los conductores de estos vehículos sostenibles con los transeúntes. Recordamos que volvieron a meter los autobuses escolares en el casco histórico... ...se han dedicado también a decir por activa y por pasiva que no iban a hacer más zonas de preferencia peatonal... ...estamos esperando todavía que se empiecen a ejecutar los edusis que tienen que ver con carriles bici... ...que tienen que ver también con todo el eje del realejo que dejamos en contratación... ...y anunciaron a un movil y platillo unas ciclocalles, 26 kilómetros concretamente... ...que en esta semana de la movilidad ni siquiera han tenido la deferencia de volver a repintar... ...porque están absolutamente borradas. Respecto a la semana de la movilidad finalizada este pasado martes... ...Pernici ha criticado la falta de expertos en el programa del Ayuntamiento... ...así como la participación de los concejales Ana Tamayo, David Dorado y Miguel Ángel Torrico... ...en la web binar del pasado fin de semana. Evidentemente la movilidad sostenible, por la que se está apostando en todas las ciudades... ...y desde luego por la que se lleva apostando en Europa desde hace mucho tiempo... ...son la bici, el patinete eléctrico e ir andando, el peatón... ...eso es lo que deberíamos de estar facilitando... ...y como muestra un botón, la semana de la movilidad no ha tenido nada que ver con ninguna de esas cosas. La concejala de Izquierda Unida ha añadido que en ningún momento el gobierno municipal... ...ha controlado la velocidad de los vehículos privados en las ciclocalles... ...algo que para Pernici es absurdo, porque de hacerse la ciclocalles han de controlarse y sobre todo cuidarse.